Más moda para compartir y disfrutar. En el programa anterior les mostramos dos de las cuatro tendencias que VER ofrece para esta temporada, las denominadas básicos sensibles y antique, y este fin de semana es el turno de ethno-folk y denim. De la primera es este conjunto de musculosa de bual estampado en una composición de verdes bien impresionista que se combina con pantalón capri negro de corte recto. La vincha cruzada como accesorio de moda completa esta pasada de Gabriela López. De la misma tendencia es este dúo de camisa de lino estampada muy colorida, abotonada adelante y pollerita mini de jean blanca. El original accesorio de moda le da un toque muy vintage a esta pasada de Vivian Bregains. Las prendas de denim son clásicos infaltables que se reinventan cada temporada, y esto es lo que les mostramos, campera y short en tonalidades oscuro y claro, que van muy bien con la remera de jersey de algodón con detalle de red en el escote. Lleva como accesorios de moda, pañuelo de seda en composé de azules y cinto trenzado. El pantalón de jean de corte chupín es tendencia en esta colección. El que les mostramos es localizado con spandex color índigo, y es el complemento perfecto de la blusa de Boal con bordados artesanales en la pechera, que se define con el cinto. Todas las tarjetas de crédito tienen promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés. Banco francés, martes y jueves. El río, los miércoles y el Galicia, los días jueves. En Agustín González, 1057, Ver, vistiendo mujeres apasionadas. Música